Es increíble como cambia de un segundo a otro De estado de ánimo al verla de frente o en una foto Irme con ella de paseo, dejarme conocerte Créeme que has cumplido mi deseo Porque algo nació en mi interior Con su carita bonita me ilumino Si por mi fuera te daría la luna no importa el costo Con tal de ver una sonrisa en tu bello rostro Y dime quien diría que en poco tiempo te has vuelto mi alegría Permíteme, déjame ser tu compañía Y te prometo felicitate el resto de tu vida Quisiera ser el que vive en tu lado interno Y conocer tu lado más bello y tierno Y envejecer contigo hasta que me muera Con tal de estar a tu lado cremearía lo que fuera tú Eres tan bella una modelo de revista Cuando te vi sentí amor a primera vista Para decir tus virtudes tengo una lista Y alguien perfecta como tú la verdad no creo que exista Ella llegó, me culminó, me miró y me enamoró Y en mi interior ha sembrado amor y se robó mi corazón Porque ella llegó y dominó mi emoción Y ella es la razón de esta canción Sin conclusión Ella le llamó perfección Ella le llamó perfección Porque cuando estoy con ella es inevitable reventar de emoción Al mirarte mi sistema se paraliza Controlarme no puedo, mis latidos van de prisa Que raro, apenas te conozco y ya te sueño Me encantaría ser de tu corazón el dueño Y es que es tan cursi lo que siento Si no conoces la felicidad ven conmigo te la presento Todo a su tiempo, eso lo sé Mis ojos no parpadean cuando te ven Y es que en verdad me importas tú y me interesas Al verte me doy cuenta que si existen las princesas Cada momento que pienso en ti Cambia mi ánimo y sonrío Y descubrí que la felicidad sí existe Y la tengo a la mano Y estoy luchando por ella Créeme que no lo hago en vano Ella llegó, me culminó, me miró Y me enamoró y en mi interior Ha sembrado amor Y se robó mi corazón Porque ella llegó y dominó mi emoción Y ella es la razón de esta canción En conclusión Ella le llamó perfección Es que tus ojos, tu voz, tu perfume, tu olor Tu carita tan bonita, tu cabello, su color Tu forma de ser y tu increíble corazón En que te describa con la palabra perfección La palabra perfección Es que eres tan bonita Que no hay otra palabra Que te describa a ti Oye Oye Este es Ernesto Perla MBL 2 0 1 2 Ya Oye 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 Oye